¡Qué grande! El profe Córdoba, quien fue homenajeado y reconocido por la gente de Talleres de Remedio de Escalada. ¡Qué grande el profe! En la Gazzetta de los Sports, si fuese entrenador italiano, sería tapa todos los días. Bueno, este gol también sería tapa. Impresionante pelotazo de Gómez. Primer gol de Talleres. Olate, el exjugador del Arsenal, el delantero va a empatar para el equipo de la Isla Maciel, para Telmo. Fue expulsado Andújar. Y Besazo. Con este cabezazo tuvo su oportunidad. Después tendría otra. Y ahora sí la cambiaría por gol, para darle a... A... ... ...